¿Y Julián? ¿No le vas a contestar a tu amiguita? Bueno, Chet, no puedo definir nada ahora. No voy a definir ni para un lado ni para el otro ahora. ¿Vos sabés el daño que me estás haciendo? Pero no le quiero hacer daño a nadie. Entonces, ¿qué se destina? ¿No es cierto, Chini? Necesito tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita Julián? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás tan acurada? ¿Estás caliente con mi marido? No, mamita. Si fuera calentura sería todo mucho más fácil. ¿No le parece, Julián? No, no, me parece que no se puede hablar así de mi calentura, señora. Señora, no es momento. Es un tema delicado este, por favor. Tienes razón. No es momento ni lugar adecuado, Mónica. Bueno, ¿sabés por qué? Porque no les conviene por eso. No seas así. Yo te quiero, te aprecio. Que vos me apreciás, pero no seas hipóquita, Chini. Bueno, pensá lo que quieras. Mejor me voy. Nos vemos en cualquier momento, Julián. Qué cararrota que es. Vamos a tratar de calmarnos. ¡Basta! Bueno, por favor, siéntese. Dieguito me habló mucho de usted. Mucho. Diego es un muchacho excepcional. Sí. Y yo lo quiero mucho. Bueno, gracias. Yo como madre en realidad no me puedo quejar. ¿Vino solo por Diego, Violeta? Sí, sí. Quería ver cómo estaba. Saber dónde vivía. ¿Estás segura? Sin vueltas, Catalina. Por favor, ¿qué es lo que realmente quieres saber? Yo quiero saber si vino únicamente por Diego... o si también vino por Ángel. ¿Pero? Se podría decir que sí, porque Ángel es el padre de mi hijo... y yo quiero que se aclare todo este... esta confusión que surgió con Evaristo. Ángel está muy convulsionado. Porque quiere mucho a Diego. Bueno, Diego también lo quiere muchísimo a él. Usted preferiría que Ángel fuera el padre del chico, ¿no es cierto? Sí. Sí, en realidad sí. Porque Ángel es un hombre excepcional. Sí. ¿Sigue enamorada de él? No sé. No sé, realmente no sé. Lo que sí sé es que nos une el recuerdo de lo que fue un gran amor. Violeta, sea sincera conmigo. ¿Usted lo ama, Ángel, todavía? No le puedo responder en realidad, porque... para mí... todavía todo esto es una gran duda. La duda también es una respuesta. Ah, no entiendo, entiendo cómo puedo despedirme semejante cosa, Diego. Me estás ofendiendo. Papá, te estoy hablando de un estudio de ADN. Escuchame, no es que dudo de tu palabra. Lo que pasa es que ya la historia me hace dudar a mí. Sí, bueno, pero es humillante. ¿Me comprendés? Sos mi hijo. Y yo te adoro. Bueno, pero reconocé que si a uno le entró la duda, ¿viste? Es una tontería. ¿Qué duda? ¿Qué duda? Con ese criterio se lo tendría que hacer Malena, y Cato, lo Julián. Es cosa de loco. No, pero estás equivocado, hijo. La situación de ellos es distinta, ¿viste? En cambio yo... ¿Vos qué? ¿Qué? Acá el único infeliz, ese baristo, con ese remordimiento de juventud, te metió en la cabeza esas historias que no tienen ningún sentido. Dijo, si mamá reconoció cómo fue toda la historia también. ¿Por qué le echas toda la culpa a un baristo? Esto no tiene la culpa de todo. Vos sabés bien cómo fueron las cosas. Por eso mismo, Dieguito, por eso mismo. Yo no... A esta altura de mi vida no necesito ningún análisis para confirmar que soy tu padre. Sé que soy tu padre. Bueno, perfecto. Entonces nos hacemos el análisis, me dejas a mí tranquilo, te quedas vos tranquilos, todos contentos y punto. Oh, Diego, no. Por favor, no me metas en una situación así. Yo te lo estoy pidiendo, por favor, hijo. Yo te pido, ¿sabés qué? Que te olvides. Olvídalo, Dieguito. Ustedes son de terror. Ándate, Ramiro. Me voy un carajo y no me puedo de esa cara de mosquita muerta, ¿eh? Porque todo eso es una patada tuya, ¿eh? Yo no te hice nada. Acá lo único que engañó fuiste vos. ¿Qué engañó? ¿Y qué engañó? A mí me engañaste. Yo pensé que vos habías cambiado, que estabas curado, pero seguís siendo el mismo loco de siempre. ¡Vos y tu tío me ponen loco! ¡Basta! ¡No le digas más, mi tío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, eh? Te avergüenzas, te sentís como si te dijo una culpa, ¿no? Porque sos perversa, degenerada, eso. Lo que soy, no tenés culpa. Andate, Ramiro, andate, andate, basta. Yo te advierto una cosa, nada más, no es un paso más allá, Gimena, porque te vas a arrepentir, en serio, te vas a arrepentir. Mira, no me amenaces, porque esta vez no voy a dudar en denunciarte a la policía. ¡Denunciame! ¡No, andá! ¡Denunciame, si tenés ovarios! ¡Andá, denuncia! ¿A quién le van a querer a mí, que tengo delante, que soy médico, o a vos, a una degenerada que se encama con su tío? ¡Andate, andate, basta! No me voy un carajo, me hiciste mierda, me arruinaste la vida. Yo no te hice nada, Ramiro. ¡No es así! No, ¿cómo es? ¿Cómo es? Vos, hijo de mi puta, me la van a pagar. Perdón, perdón. ¿Qué está pasando? ¿Pero qué está pasando acá? Nada, abuela, nada, nada. ¿Qué le hiciste a mi nieta? ¿Eh? No, vos déjame a mí. Déjalo, abuela, déjalo, está loco, déjalo. Te lo advierto, ¿eh? Ramiro, te lo advierto. Dejala en paz de una vez, ¿eh? Su nieta es una degenerada. ¡Bum! Pero, mi amor, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, mi cielo? ¿Qué? ¿Se atacó otra vez? No sé, abuela, está loco. Yo eso estoy harta, estoy harta. No, bueno, bueno, mi amor, bueno. ¿Y al final ya decidieron con Luciano lo que van a hacer? Sí, como se pinchó lo del viaje, pensamos en mudarnos, vivir solos. ¿Por qué? ¿Te sentís incómoda en la casa de Beto? No, no es eso. Es que necesitamos nuestro lugar, hacer nuestra vida, qué sé yo. Yo quiero hacer las cosas como me parezcan, sin consultar con nadie. ¿Y si te la bajás conmigo hasta que Luciano consiga algo? Lo que pasa es que ahora quiero cuidar de Camelita, no me da para dejársela a alguien. Tenés razón, yo con esta divinura, que me la como cruda, haría lo mismo. Pero qué santa es esta beba. Bonita, hermosa. Santidad total. Ay, no puedo creer lo buena que es. Julián, qué sorpresa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estoy con Jessy. Ah, eh... Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal, Julián? Bueno, eh... No, quería ver si podíamos tomar un café. Ah, sí, cómo no. Eh... Voy a buscar un abrigo y enseguida vuelvo. ¿Todo bien? Sí, sí, ya estamos. Bien, bien. Bueno, ya estoy, ¿vamos? Sí. Chao. Chao, mamita. Camilita, mi amor. Chao. Salud. Santa. Vamos. ¿Qué opinas? ¿Qué andan a la neta? Asguel. ¿Para qué tenemos que hablar? Ah, ni creo ni siento que haya necesidad. Y eras o no me vas a tener que escuchar. Ay, Barito, sacame la mano de encima. Cualquiera puede pensar que somos amigos. Vos despreciame todo lo que quieras. Eso no va a cambiar la verdad. ¿Qué verdad? ¿Qué verdad? A mí no me empaquetás como al pibe, ¿eh? Yo no empaqueto a nadie. El que no quiere entender que lo que está pasando entre nosotros es algo muy serio sos vos. Diego, muy bien, podría ser mi hijo. Ah, Barito, nunca podría ser tu hijo. Nunca. Eso está por ver, sí. Y esta vez no te voy a dejar el campo tan libre. Barito, querido, pasaron 30 años ya, querido. Diego, es hijo mío, eso ya no se puede cambiar. Ah, ¿no? ¿Y por qué no lo comprobamos entonces? Porque yo estoy bien seguro de cómo fueron las cosas. O estás asustado como una rata. Mirá, Barito, convencete. Yo no necesito ninguna prueba para saber que por su vena corren mi sangre. Mirá, a mí me pasa exactamente lo mismo cuando lo veo al pibe. A ver si la entendés, Barito. No se puede recuperar lo perdido. Tanto Violeta como Diego ya me eligieron a mí. Perdiste. No puede ser que el abuelo se llegue. No puede ser. Hay que darle más tiempo, nada más. ¿Pero tiempo para qué? Escúchame, además me rompe que tenga esta actitud negadora que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, ponete en su lugar. Diego tiene que asumir muchas cosas. Sí, Jiménez, ¿y en mi lugar quién se pone? Yo quiero resolver esto cuanto antes, pero por nosotros dos. Ya sé, ya sé. Bueno, no te preocupes. Yo voy a hablar con él y voy a tratar de convencerlo, ¿sí? No me voy a preocupar, escúchame. 24 horas tiene el día. 12 horas pienso en vos, 12 horas sonia con vos. Escúchame, Jiménez, yo lo quiero resolver ya. Bueno, 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 tranquilízate. Lo vamos a resolver, ¿eh? ¿Vamos a casa? No, Diego. ¿Por qué? Porque no, ahora no. ¿Por qué no, Jiménez? No va a pasar nada. Quiero estar con vos. Pasemos estos puntos por vos. No, Diego, menos ahora. No. ¿Por qué menos ahora? Ramiro se enteró de todo. ¿Pero es que se va a enterar si nadie sabe nada de esto, Jiménez? Alguien se lo dijo. ¿Y quién fue el botonazo, hijo, una arma? Mirá, si te lo digo, te vas a poner peor. La verdad es que no te puedo creer lo que me estás contando. ¿Cómo Julián va a hacer una cosa así? Está loco. Sí, bueno, pero lo hizo, querida. Lo hizo y es terrible. Qué horror. Bueno, yo me estoy yendo, ¿eh? Caralho, ¿te hiciste algo de Luciano? No, me dijo que salía, pero no me dijo dónde iba. Bueno, bueno, voy a decir. Dale, ¿eh? Chao. Chao, Moni. Chao. Chao. Dale, permiso. ¿Ustedes cómo hablan? Ay, más o menos, Mónica, más o menos. Pero hace bastantes que están en problemas entonces. Y lo que pasa es que, viste, la casa siempre está llena de gente. Primero estaba más boretea, ahora con los chicos y la beba. No es que yo, viste, me molesten, porque yo la verdad que los adoro a la bebita, estoy re contenta, pero no tenemos intimidad, viste. No, 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 cuando hay gente es difícil, no se puede. Sí, sí, aparte nosotros ya estábamos acostumbrados que al último tiempo Luciano casi no estaba en la casa. Y, ¿viste cómo son estas cosas? Nosotros, qué sé yo, la cama, arreglábamos muchas cosas y... Últimamente parecemos dos hermanitos en la bañera, mirá. Qué triste es eso, ¿no? Viste que la crisis nos agarra a todos en algún momento. Sí, Malina, pero tienes que tratar de aflojar, recompone. Sí, yo trato, Mónica, pero viste, Beto es tan cabezadura, tan duro, que... qué sé yo. Mira, si yo estuviera que darte un consejo, te diría que cambia de actitud. A veces uno se pone tan firme, tan firme, que después cuando se quiere dar cuenta es tarde, mirá. Tenés razón. Eh, me disculpa... ¿Qué situación? Siempre tengo la culpa, Julián. No sé por qué no aguanto sin buscarlo. Bueno, sí sé. Le quiero decir que no estoy arrepentido de lo que le dije. Bueno, yo tampoco salvo por lo de Mónica. ¿Y qué me quiere decir ahora? No, que me quedé mal, porque usted siempre se juega. ¿Quiere explicarle que mi viaje a España? No, no hay que me esté escapando. Sí. Es que necesito, no sé, encontrar alguna respuesta. ¿Y usted no cree que la respuesta la tiene que buscar dentro de lo suyo? Sin duda, claro. Pero justamente ahí es donde estoy perdido. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Usted qué cree que es? Y es... Ay, Julián, ¿qué le parece si algún día le pusiese palabras algo que dice que siente por mí? Me parecería maravilloso. Eso es lo que espero encontrar. Tengo la fantasía de que viajando en la distancia encuentro esas palabras. A mí me encantaría tener algo con usted, Chine. Pero también que no la quiera Mónica es... ¿Ah, sí? Y si la quiere, ¿por qué no la cuida, Julián? Porque está en un mal momento. No se puede mantener una relación así, ¿no? Ay, Julián, no sé. Yo lo que siento por usted es muy fuerte. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué sí? No podemos saber si no probamos, si se resulta bien o mal. Sin duda, sin duda. Pero probar significa jugarse. Bueno, ahí es donde estoy muy confundido, no estoy preparado. Y usted necesita definiciones, claro. Pero no le importa lo que necesito yo. Lo que importa es lo que necesite usted. Y yo estoy dispuesta a esperarlo el tiempo que sea necesario. Es su un hijo. Decime una cosa, flaco. Vos sos boludo, sos garca, sos el rey de los garcas, sos distraído. ¿Te hacés el distraído? ¿Qué te pasa, loco? Pará, pará. Pará que yo nunca me metí con vos. ¿Qué es esto? No, no te metiste conmigo, pero te metiste con Jimena. Que es exactamente lo mismo acá. Si yo tengo ganas de salir con Jimena, ¿qué te tengo que andar pidiendo permiso a vos? No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando de que Jimena te dijo una cosa de ella y mí y vos se lo fuiste a contar corriendo a Ramiro. ¿Qué te pasa, loco? Pero fue para proteger a Jimena. ¿Para protegerla de qué? ¿El chabón se pone loco? ¿De qué protección me hablás, Salvador? Pero estoy planteando el terreno para que no le caiga a Ramiro todo de golpe, ¿no me entendés? ¿Qué es eso, San Salvador, de las pelotas ahora, hermano? Para cuidarla, Jimena estoy yo. ¿Me entendiste?